¡Gracias! Para empezar, platiquemos cuáles son las estrategias que utilizan estas personas para lograr su cometido. Ok, bueno, primeramente hay que establecer igual medidas de seguridad con los papás. Decir, bueno, estamos en el parque, entonces no voy a estar en el celular, ni voy a estar mensajeando, estoy observando y cuidando a mi hijo. Porque estamos en un lugar público con diversas salidas. No te puedes distraer, ni un segundo. Cero audífonos y es muy importante a veces no confundir la distancia en la que vas a estar observando a tu hijo. Porque a veces dejas que se vea demasiado lejos, sí lo estás viendo. Pero el problema es que si alguien se lo lleva no tienes una reacción real, no tienes tiempo para llegar a ti. Ok, a ver, enséñanos las técnicas, por favor, y las diferentes mañas que tienen estos delincuentes para llevarse. Bueno, algunas de las estadísticas nos han arrojado que, bueno, de pronto los delincuentes ya están utilizando a otros niños como señuelo para poder justamente sacar al niño víctima de una zona segura. En este caso particular, David, lo que puede hacer normalmente... ¿Utilizan el perro? Utilizan señuelos como el perro, se acerca, la niña lo acaricia perfectamente. Y el niño la invita a irse a otro lado, lejos de los papás. Aquí normalmente los sujetos aprovechan para levantar y lo que tiene que hacer el niño es justamente este golpeteo y enredar sus piernas detrás del agresor. Lo vamos a hacer, si quieren, para que observen. Y de esta manera me es imposible... Dificultar el traslado. Es correcto, poder moverla. Esa es una de las, normalmente, de las situaciones que se dan. A ver, ojo, Eduardo, los perros, los dulces... Los dulces. Y otros niños hacen que se les olvide a nuestros hijos todo lo que les hemos venido diciendo e inculcando por años porque se emocionan, son niños. Es correcto. Es muy fácil que se los lleven con esto. A veces se utilizan otros niños para como señuelo... Sí, y también, de pronto, lo que pueden hacer es hacerse acerque el niño. Tú estás sentada. ¿Para qué? Para ofrecerle dulces, pero lo que está buscando es justamente tapar la visión de los papás. Ajá. Obstaculizarla, así es, para que el papá no lo pueda observar. Y entonces ya lo que pueden hacer es intentar levantar a la niña y aquí la niña igualmente lo que tiene que hacer es sujetarse a la pierna. Este gancho es buenísimo. Este gancho es buenísimo. Esta parte es importante porque esto es lo que amarra la llave y no permite tampoco que pueda yo avanzar. Ok. Adelante, arriba. Muy bien. Eso hay que hacerlo niños o adultos, ¿no? Así es. Hacer esa llave para inmovilizarlo. Eduardo, y también hay que gritar o tratar de llamar la atención. El niño sí, aplica muchísimo el que tengan que estar gritando papá, papá, papá y llamar la atención. Y pues bueno, por último también mencionar que las medidas de seguridad para los niños, la información importante que deben de conocer es su nombre completo, su dirección y un teléfono de casa para poder localizar a sus papás o que bueno, en algún momento ellos puedan dar esta referencia. El teléfono es importantísimo. Así es. Háganles unas canciones, de pronto es difícil que se lo aprendan así nada más, pero a través de una canción que a ellos les guste, de alguna caricatura, les metes ahí el teléfono, se lo aprenden rápido. Es básico, con un teléfono los pueden encontrar. Es correcto. Y las reglas básicas, pues bueno, no hablar con desconocidos, no irse con desconocidos y también hacer esta práctica en casa con los niños. Ayúdanos, por favor, entonces, justamente para que podamos practicar en casa, a repetirnos las llaves. ¿Cómo serían las llaves para que los niños también que lo están viendo practiquen con sus papás? Paso a paso, ¿cómo sería? Bueno, la niña sabe que la voy a intentar jalar hacia arriba y entonces ella está predispuesta a enganchar sus piernas detrás de mí. Engancho abajo. Y empezar a golpear la parte alta del rostro y gritar. ¿Qué vas a gritar? Exactamente, va a estar gritando. La siguiente técnica es cuando ya sea que esté parada o sentada. Si quiere sentada, ¿está bien? Y lo que estamos buscando es esta distracción para levantarla. Ella inmediatamente se sujeta de una rodilla y hace la pinza con las piernas. Y esto sucede, Eduardo, en cuestión de segundos. Hay que repetirlo porque de pronto, como tú dices, estoy aquí en el celular, hombre, lo tengo a dos pasos. Sí, pero si te distraes un minuto, volteas y ya no está tu hijo. Y estos segunditos que puedes ganar con tu hijo, que él esté haciendo una llave o evitar que se lo lleven, te da el tiempo perfecto para poder asistirlo y, pues bueno, evitar que se lo lleven. Ya lo vieron, familia, este tipo de reacciones pueden ser la diferencia entre perder a sus hijos y no perderlos y rescatarlos. Gracias, Eduardo, gracias por acompañarnos. No hay que. Muy bien, como siempre, vamos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!